hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar un chile ajo y nuestros ingredientes son 3 kilos de carne de puerco kilo y medio de pierna y kilo y medio de costilla que esta carne ya la lavé con agua fría después con agua caliente y la dejé remojando un poquito en agua de sal la enjuague y bueno está lista la vamos a llevar a cocer vamos a poner el agua a calentar y una vez que esté caliente la vamos a poner a cocer con sal ajo y tres hojas de laurel y los ingredientes para el chile ajo son una cebolla un manojo de perejil seis chiles anchos 12 chiles costeños 10 chiles puya medio kilo de tomate tres cuartos de kilo de jitomate 200 gramos de ajonjolí 10 pimientas 4 clavos 2 cucharadas soperas de orégano seco una cucharada sopera de comino unas rajitas de canela pequeñas 7 dientes de ajo y para sazonar el chile ajo vamos a ocupar dos cubitos de consome de pollo y bueno estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar para el chile ajo también vamos a estar ocupando una cucharadita de vinagre blanco y bueno estos son todos nuestros ingredientes que vamos a ocupar y ahorita vamos a tostar el ajonjolí vamos a tostar todos estos ingredientes excepto las pimientas y vamos a quitar de ahí también los cubitos de consome de pollo vamos a tostar los chiles los voy a cortar y los voy a tostar todos juntos vamos a poner a hervir el tomate y vamos a asar los jitomates y pondremos a cocer la carne vamos a poner una olla con agua caliente y cuando el agua esté caliente vamos a poner ahí la carne para que no saque espuma y tengamos que estarle quitando entonces vamos a dejar calentar el agua le ponemos sal y vamos a empezar a poner aquí la carne bueno por aquí ya se me estaba llenando la cazuela de agua entonces le tuve que retirar un poco de agua para que se cociera y pues miren aquí no les va a sacar nada de espuma una vez que el agua esté bien caliente ponen su carne y no va a haber problema por eso y miren aquí le vamos a poner las tres hojitas de laurel y vamos a dejar que se cueza mientras yo ya corté aquí los chiles y los estoy tostando los vamos a tostar rápidamente para que no se nos quemen y tengan ese saborcito amargo entonces vamos a tener mucho cuidado yo estoy tostando también las semillitas y bueno una vez que cambien de color las semillitas está listo el chile ya está tostado y en una cazuelita vamos a poner un poco de caldo de la misma carne y vamos a remojar ahí los chiles los vamos a dejar hasta que se suavicen para que los podamos moler y no nos cueste y no queden los trocitos ahí de chile o de semillitas lo siguiente que haremos será asar los ajos y tostar todos los demás ingredientes lo único que vamos a dejar crudo son las pimientas las vamos a moler así crudas y todo lo demás es asado o tostado y una vez que está todo tostado lo vamos a reservar y vamos a empezar a tostar el ajonjolí le vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar y una vez que cambie de color a un cafecito oscuro o doradito vamos a reservarlo también aquí ya está y bueno lo reservamos porque será lo primero que vamos a moler y por aquí vamos a poner a hervir los tomates no los vamos a hervir tanto solo que hiervan un poquito que cambien de color y aquí vamos a poner a asar los jitomates los vamos a estar volteando constantemente para que se hacen parejito y una vez que estén listos los vamos a reservar también para molerlos posteriormente y bueno por aquí ya vamos a ver la carne la carne ya está muchas veces la dejo consumir hasta que se acabe el caldo para empezar a freírla pero como voy a ocupar caldo entonces esta carne ya está cocida solamente la voy a sacar y en una cazuela la voy a poner a freír no le voy a poner ahorita grasa para que suelte su propia grasa porque aún así los pedacitos de costilla tienen grasa entonces no será necesario ponerle más grasa más aceite así que vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar y mientras la carne se fríe vamos a empezar a moler nuestros ingredientes para empezar a sazonar nuestro chile ajo y por aquí ya tenemos nuestros ingredientes listos ahorita vamos a empezar a molerlo el jitomate ya está asado y aquí el chile pues ya se remojó el tomate está listo el ajonjolín está tostado y bueno lo primero que haremos vamos a moler todos nuestros ingredientes pero lo primero que empezaremos a moler será el ajonjolín ya que si se muele con todos estos ingredientes no se van a moler bien las semillitas entonces van a quedar ahí las semillas de ajonjolí completas entonces vamos a moler primero el ajonjolí únicamente el ajonjolí sin agua lo vamos a moler solo así y una vez que ya está molido miren está completamente molido ya no se ven las semillitas entonces vamos a poner nuestros siguientes ingredientes que son los ajos y todo lo demás que tostamos también vamos a moler aquí la cebolla y las ramas de perejil le voy a poner un poquito de caldo para poder moler esto una taza solamente y una vez que está molido lo vamos a llevar a la cazuela una vez que ya se frió la carne vamos a agregar aquí lo que licuamos y yo le puse un poquito más de caldo solo para quitarle a la licuadora lo que se le quedó ahí pegado y bueno vamos a sazonar por aquí vamos a agregar los dos cubitos de consomé de pollo para que se vaya sazonando con nuestros primeros ingredientes le vamos a mover muy bien y vamos a dejar que se sazone mientras vamos a ir a moler el chile por aquí vamos a agregar el chile y lo voy a moler con el mismo caldo donde remojé el chile para que tenga sabor y una vez molido lo vamos a agregar también a la cazuela donde estamos sazonando la carne con nuestros ingredientes anteriores y vamos a moverle vamos a moverle muy bien para que se integre con todo lo demás que se está sazonando y por aquí ya se ve como se sazonó el chile le vamos a poner aquí la cucharadita de vinagre y lo seguimos sazonando le vamos a estar moviendo para que no se nos pegue vamos a probar de sal si necesita sal ahorita le podemos poner y bueno por aquí yo si le voy a poner sal son dos cucharadas soperas aproximadamente y pues no le pongan tanto recuerden que se le va a poner el caldo y el caldo ya tiene sal también y mientras por aquí voy a moler los tomates y los jitomates y una vez que estén molidos los vamos a agregar a la cazuela y así es como nos va quedando nuestro chile ajo y aquí vamos a agregar el tomate y jitomate que ya molimos y le vamos a mover muy bien para que se vaya sazonando todo junto y miren por aquí ya se está sazonando si es necesario hay que ponerle un poquito más de caldo está todavía un poquito espeso pero ya le voy a poner como medio litro más de caldo y le voy a mover y lo voy a dejar hervir yo lo estoy sazonando a fuego bajo porque si lo tengo a fuego medio o alto me va a salpicar todo entonces es mejor tenerlo a fuego bajo y se va sazonar muy bien hay que moverle para que no se pegue y bueno finalmente así es como nos ha quedado nuestra comida, nuestro chile ajo y bueno tiene un aroma muy muy rico y así es como terminé de hacerlo y por aquí les presento como es que me ha quedado mi chile ajo yo lo voy a acompañar con unas rodajitas de cebolla y unas ramitas de perejil así es como se acompaña el chile ajo lo pueden acompañar también con un arroz rojo y bueno les va a quedar muy muy rico y bueno por aquí ya los voy a dejar con esto me despido espero y se sigan suscribiendo a mi canal muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video cuídense mucho adiós